Al reafirmar una vez más el compromiso con la salud y el bienestar de la comunidad en conferencia de prensa, se dio a conocer la conclusión con rotundo éxito de la onceava edición de las Jornadas Unidos de Corazón, donde se realizaron intervenciones a 12 pacientes provenientes de los cinco municipios del estado. En este encuentro con medios se detalló cada uno de los procedimientos programados que incluyeron una cirugía cardíaca, siete procedimientos de cateterismos para resolver defectos cardíacos en válvulas y en el tabique auricular, un implante de marcapasos y tres procedimientos de ablación cardíaca para el tratamiento de arritmias severas. Allí, Audelia Villarreal, presidenta de la Asociación Corazón de Niño, habló de estas acciones que sin el apoyo de todos los involucrados como lo fue Hospitén, así como los grupos de médicos, enfermeras y voluntarios, no hubiera sido posible llevar a cabo esta jornada con tanto éxito. En los últimos años habíamos estado haciendo una sola jornada al año en agosto y decidí agregar una jornada en el mes de enero, además un mes tan difícil porque es temporada alta, en donde todos venimos de diciembre, en donde como que el motor está frío, ¿no? aún. Y ahí empiezo agradeciendo a Hospitén que a pesar de la temporada alta nos han recibido a pesar de todo el trabajo que tienen, Pilar acá está, pudimos organizar esta jornada en pocos días debido a la característica de los procedimientos, pues estar cerrándole el día de hoy con 12 pacientes que están representados por 6 pacientes que están aquí con nosotros, a los que empezamos también dándoles un aplauso. Desde su fundación en 2001, Unidos de Corazón ha forjado un lazo inseparable con los niños y adolescentes del estado de Baja California Sur que luchan contra deficiencias cardíacas congénitas. Para llevar a cabo esta labor se contó con la participación de 35 especialistas mexicanos voluntarios provenientes de Monterrey, Guadalajara, Ciudad de México, Cancún, León y Culiacán. Además de un equipo multidisciplinario voluntario de 10 personas que se sumó a este esfuerzo, en total 45 corazones trabajaron y dedicaron su tiempo para construir oportunidades de vida. En este encuentro con medios de información estuvieron presentes Santiago García Machirena, director y gerente de Hospitén Los Cabos. Estuvo también el doctor Ítalo San Pablo, director médico corporativo de Hospitén México. Audelia Villarreal, directora de Ayuda a Corazón de Niño AC y coordinadora general de la jornada. Gai Thatcher de Herrera, directora de Amigos de los Niños de Cabo San Lucas. Estuvo también presente el licenciado Sergio Sánchez, director del DIF municipal, quien estuvo con la representación del presidente municipal de Los Cabos y de la presidenta honoraria del sistema DIF Los Cabos. Estuvo también por ahí presente el doctor Ulises Meléndez, en representación de la Secretaría de Salud del Estado de Baja California Sur.